Hola gente dragónera, que tal como están? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Gente, últimos días para que se acabe en la colección de dragón garras afiladas Eres aquí ya los garras afiladas, última oportunidad para conseguir en esta isla torre Las últimas artículos de la colección y me refiero a las famosas garras de hueso Tenemos lo que es un día con 10 horas para conseguir estas garras de hueso Y conseguir algunas que otras recompensas de la colección de eres saquilleros, garras afiladas, de dragón garras afiladas Bueno gente, finalizando esto, comienza una nueva colección, si? 7 días, del 8 al 15, nuevo dragón exclusivo, nueva colección, nuevo objeto exclusivo Eres saquilleros, la tercera parte de esta colección Y bueno, si quieren enterarse de todo y todo sobre lo que se va a venir en esta nueva colección Y cuáles son los objetos exclusivos, y cuál es el dragón, los elementos Pues quédense hasta el final del video que yo lo voy a estar pasando a revelar Bueno gente, esto va a ser lo que es la parte de inicio que vamos a tener este 8 A partir del 8, del 15 Esto es la colección, quiero corregir, ya no es eres saquilleros, no? Finalizó con este, aquel colección del dragón de rociflada, se acabó lo que es la colección de eres saquilleros Comienza la nueva colección, escapa a veraniega, si? Desde este 8 Y comienza con lo que es esta primera colección del dragón al fresco Escapa a veraniega al fresco Al fresco dice, ama cenar al aire libre, pero parece que le ha tropezado con algo bastante agrio Colección a su cadena, margaritas, las encuentras en las islas de evento, pruebas del dragón para ayudarlo Bueno, son 3 eventos que vamos a tener en esta colección de 7 días del 8 al 15 Comenzamos con la isla de tablero del 8 al 12, 4 días Y bueno, nuevamente no vamos a conseguir nada, porque son, normalmente es la isla de tablero Vamos a tener difícil lo que son las free-to-players Y del 12 al 15 vamos a tener lo que es la isla de tablero del 9 y la isla de carrera Como ya es de costumbre Como dije, ahí están lo que es el objeto exclusivo, un artículo exclusivo de la colección La cadena de margaritas que vamos a encontrar en estas 3 islas de evento Para conseguir lo que son orbes, comienes heroicas, orbes comienes legendarias, épicas Orbes comienes míticas, las famosas esencias de treque, las ventajas de cruce Y orbes, claro que por supuesto del dragón al fresco y el mismo dragón al fresco Y bueno, hablando de la colección y las recompensas, los objetivos, ahí están Escapada Veraniega, 7 días del dragón al fresco, del 8 al 15 El primer objetivo, ahí saben cómo se llama, colecciona un artículo especial Necesitamos una cadena de margaritas Para conseguir lo que es cofre de esencias de treques De todas las rarezas nos van a estar dando 10 en lo que es épico, legendario En mítico y heroico nos van a estar dando 7 Ya depende de la suerte El siguiente objetivo se llama, sigue explorando Necesitamos dos cadenas margaritas Para que nos den lo que es un cofre de orbes comienes Pueden darnos 15 orbes comienes heroicas 15 orbes comienes míticas 10 orbes comienes legendarias 10 orbes comienes épicas Raras, muy raras Y comunes, ya depende de nuestra suerte Para eso necesitamos dos cadenas margaritas Para este objetivo y conseguir lo que son orbes Para poder ser más happy award de potenciación Envocación Siguiente conexión Ya casi estás 6 cadenas margaritas Para conseguir lo que es el cofre de orbes De ventajas De suerte Que aparte de lo que es un Una comida Un cofre de comida o caja de comida L o cena Nos van a estar dando lo que es La ventaja de parca Y la ventaja de fénix Que normalmente cuestan dinero Pero si consigues lo que son 6 margaritas Vas a estar reclamando Es una ventaja de parca O una ventaja de fénix Siguiente conexión Reclama Un nuevo dragón El dragón al fresco Es el nuevo dragón Necesitamos lo que son 10 cadenas margaritas Para conseguir el nuevo dragón De esta conexión Dragón al fresco Reds legendarias Categoría 9 Elementos luz Natura Alma Y electricidad Ese es el nuevo dragón Exclusivo De esta conexión Escapada de la niega Al fresco Del 8 al 15 Y bueno La siguiente conexión Ya es Para mejorar A nuestro nuevo dragón Al fresco Potencia tu dragón Necesitamos 12 cadenas margaritas Para que nos den 120 orbes De dragón al fresco Para potenciar una estrella Necesitamos 15 margaritas Para lo que es el objetivo Sigue Sigue Colisionando Si Para que nos den 15 Orbes Bueno Necesitamos 15 cadenas margaritas Para que nos den Esta conexión Sigue colisionando Para que nos den 200 orbes De dragón al fresco Si Con lo cual Ya la potenciaríamos A dos estrellas El siguiente objetivo Se llama Un paso más cerca Necesitamos 20 Cadenas margaritas Para que nos den 320 orbes De dragón al fresco Para potenciarlo De 3 estrellas La siguiente conexión Se llama Reclama recursos Comodín Bueno Reclama recursos Comodín Necesitamos 25 orbes Bueno Ahí está Reclama Recursos Comodín Para que nos están dando 100 orbes De Reza legendaria Para potenciar El dragón al fresco También Así que lo queremos Una happy hour De potenciación 25 cadenas margaritas Reclama recursos Comodín Y bueno Acá parece que ha habido Un error En el orden Pero la última conexión Se llama Desata el poder supremo 30 cadenas margaritas Para poder conseguir Lo que son 560 orbes De dragón al fresco Con lo cual Vamos a poder potenciarlo A 4 estrellas Si Son 560 orbes Tendría Saturón al fresco Potenciado A 4 estrellas Y bueno Eso lo veo Bien complicado Hacerlo de manera free Con que podamos Conseguir No sé 15 Ya podrías potenciarlo A 2 estrellas Que creo que es lo más Posible Lo más accesible Para el free Y creo que Si eres nuevo Les nueva Te va a servir Un dragón de rechazo General Y a 2 estrellas Para empezar Creo que está bien Así que ya sabes Si quieres conseguir Lo que son estas A tu dragón al fresco Y las solas Para potenciarlo A 1, 2, 3 estrellas O 4 estrellas No te pierdas Lo que es esta Colección Ya sabes Estas Cadenas margaritas Lo vas a conseguir En lo que es Las 3 islas La isla Tablero La isla Neblina Y la isla Carrera Bueno gente Eso fue toda la información De la colección Escapada veraniega Del nuevo dragón al fresco Ya sabes Del 8 Comienza lo que es Una nueva colección Escapada veraniega Esta es la última colección De dragón de restaquilleros Bueno De la colección de restaquilleros Con el dragón Garras afiladas Así que hagan todo lo posible Ya saben Tienen el día de hoy Y el día de mañana Para conseguir lo que son Las famosas garras de hueso Y conseguir A su dragón Garras afiladas Conseguir lo que son Las orbes Para potenciar A tu dragón Garras afiladas Y bueno gente Espero que les haya servido El video Y si fue Si pues Apóyame Si no te Deja el click De botón De suscripción Que se pareció En el mismo Deja tu like Comenta Comparte Activa la campanita Inplicaciones Para que te viste Que la descripción De mi video Echa un gusto De este fanpage canal Que voy a estar haciendo Más de tradiciones Puntaciones Si gente Ya se viene Como dije En la condición Ya se vienen Nuevos eventos Y próximamente Voy a estar rebolando Ya hay más información De los próximos eventos Y las eventos De esta condición Escapada de la niega Para saber Cuántas Cadenas Margaritas Vamos a poder conseguir En estos eventos Así que estén atentos Tanto en el fanpage Como en el canal Bueno gente Si está apareciendo En la lista de las posiciones Para ver más videos Comenta y comparten Dejan su pulso Al like Si ponen su creencia Y apoyen al canal Suscríbenos Si gente En el botón rojo No les va a tomar Mucho tiempo Dengan su pulso Al like Y bueno Ya nos veremos En un nuevo video Se puede ser Más tarde Si decíamos Chau a todos No les va a tomar